La Fiscalía General de la República presentó la mañana de este jueves 2 la acusación formal contra dos personas que fueron capturadas tras verse involucradas el pasado lunes 30 en videos que circularon en redes sociales amenazando con realizar hechos violentos y saquear los supermercados. Los acusados son Daniel Alexis Hernández y Carlos Torres. Ambos llegaron a una de las oficinas del Senado en San Salvador y tras los cierres de estos participaron en los desórdenes que se registraron. Si la empresa no te responda y de que se te hayan montado todas las cosas a la vez hay por las veces de que como seres humanos cometemos errores y ante la sociedad lo aceptamos pues que cometimos errores pues y de que de mi parte era primera vez que yo cometí eso pero nada de pandilla nada de pandilla yo lo hice pues necesidad. Después salieron diciendo de que el Senado estaba cerrado nosotros fuimos a querer saber por qué verdad entonces pero ahí habían medios de comunicación también y de repente salió un muchacho ahí yo creo que sale en las redes sociales también diciendo de que tenemos hambre tenemos hambre y él fue el protagonista de todo el show y de ahí que nosotros agarramos paja también pues cerraron este también las cuatro calles y todo eso y de ahí salieron chambres de que nosotros lo habían pagado este algunas estructuras o no sé qué y nosotros no pertenecemos a nadie incluso ahí pueden ver en los duis o como sea pues que bueno yo por lo menos soy comerciante verdad es que nadie nos pudo haber pagado ahí se formó ahí se formó este lo que es ese conflicto entonces al ver que toda la gente se estaba reuniendo para o sea para reclamar sus derechos y todo eso porque esto fue el presidente que lo hizo de que nosotros fuéramos los que no aparecían en el listado del Senado de la lista que fueran al Senado a ver para ver si le podían dar los 300 dólares la ayuda entonces nosotros fuimos a ver el error de nosotros fue haber ido si nosotros hubiéramos sabido que él había cerrado a las 8 de la mañana el Senado no lo hubiéramos presentado y no hubiera pasado nada de esto verdad a los detenidos se les acusará por los delitos de desobediencia a particulares desórdenes públicos y apología del delito la fiscalía por su parte no quiso dar declaraciones a los medios de comunicación respecto a las acusaciones informó para la prensa gráfica punto com melvin alas no 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 Gracias.